de aprehensión en contra del famoso, sin embargo, recientemente se reveló que sí existe una solicitud de presentación. ¡Wow! Yo me quedo sin palabras. Manuel, no sé qué decir de Pablo Montero. La verdad que qué decepción, qué tristeza que tengamos este tipo de artistas que se digan ser artistas en nuestro México lindo y querido. La verdad que qué lamentable, la verdad. Tú sabes, Pablo, que cada vez que te viste hemos platicado. De hecho, una vez me llamaste cuando estuviste en Pico Rivera, pero Pablo no aprende. La verdad que eso es lo que te da la fama, el poder, cuando lo haces basado en la ignorancia, cuando la fama te pierde, cuando no escupes el éxito. Esas son las consecuencias de lo que le está pasando a Pablo Montero, Manuel. No, y ¿sabes qué? Otra de las cosas que llama muchísimo la atención, mi querido Ángel de los Santos, es esta fotografía, ¿no? Y no por el hecho de que si a lo mejor tiene cuerpawers o no tiene cuerpawers o que si se mira cuerudo, no, no. Es el hecho de que la camisa está descubierta. Es evidente que hubo un forcejeo y hubo una pelea al momento de la atención, porque evidentemente la camisa está rota, ¿no? Entonces, qué triste, Ángel, de verdad, que porque yo con eso lo doy ya. O sea, si ayer lo decía que estaba acabando con su carrera, yo creo que con esto terminó totalmente con su carrera. Y qué lástima, pues la manera, ¿no? La manera, pues pueden ser muchos factores, mi querido Ángel, pueden ser, no sé, quizás sustancias, puede ser quizás su alcoholismo. Como yo me voy más en que creo que es su forma de ser, como su, ese impulso que él tiene, que no se sabe controlar. Siento que tiene como un carácter que no controla y que es muy, muy agresivo, ¿no? Es lo que lo ha llevado, pues, hasta donde está, mira, hasta donde lo estamos viendo, hasta esta fotografía. O sea, no sé qué es lo que traiga en el cuello, mi querido Ángel, ya me acerqué demasiado a la cámara. Es un pañuelo. No es un pañuelo. Pues como que parece y no parece un pañuelo, pero sí, obviamente, vuelvo a repetir, es evidente que hubo agresividad al momento de la detención, ¿no? Por la camisa. No, sí, qué impresionante, ¿no? Fue noticia de última hora, ¿no? Sí, sí, salió hace una hora aproximadamente la noticia de que Pablo fue detenido. La verdad que muy lamentable, porque, bueno, de hecho, hace poco estaba saliendo a declarar que no es culpable de lo que se le acusa y ahora hace esto. Es como que se está pisando solo, Pablo. La verdad que en vez de actuar bien y lavarse las manos y decir no fui, sigue haciendo cosas para seguir sumando a la gente que lo señale y decir, Pablo, puedes ser culpable de lo que se le acusa. La verdad que es muy lamentable. Yo me portaría bien si me estarían acusando. ¿Qué pasará con estos artistas, Vianney? ¿Tendrán demasiada...? O sea, ¿será que la fama, el dinero los ciega de la realidad de la vida? Los pone brutos, ya no saben, ya después ya no saben ni cómo actuar. Golpean, piensan que, pues, por tener, no sé, la fama, que el dinero a lo mejor pueden hasta sobornar. Pero este tipo de cosas ya, ¿cómo te diré? Ya no se pueden tapar. Él ya tiene un récord bastante larguito. O sea, desde que golpeó a la reportera y sigue con sus golpes. Y lo va a seguir haciendo porque notablemente esto fue agresión y buena. O sea, fueron buenos trancasos. Sí, y hasta parece que golpeó al manager del restaurante. Entonces, fue algo muy horrible de lo que está pasando con Pablo Montero. Pero bueno, mi querido Tom Barrios, ¿con qué seguimos? Vámonos rápidamente porque hoy traemos mucho chisme. La gente está encendida en el chat. No se vayan, queridas vibronas, porque voy a tratar de conectarme en vivo y en directo para que estemos presentes en la conferencia de Mayeli Alonso. Adelante.